... Un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y de los ejércitos de los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se encuentran participando en la primera actividad especializada de apoyo a la seguridad pública de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac, la cual se desarrolla del 27 al 29 de octubre del presente año. El objetivo de esta conferencia es compartir experiencias, lecciones aprendidas, de ese trabajo que se hace de parte de los ejércitos y fuerzas armadas de la Cefac en apoyo a la seguridad pública. Durante el desarrollo de la actividad, los representantes militares de cada país expondrán las experiencias particulares relacionadas al apoyo en tareas de seguridad pública, destacando los temas, el apoyo a la seguridad pública, retos y desafíos, derechos humanos, así también las lecciones aprendidas sobre esta temática. Esta conferencia nos da la experiencia porque puede servir, la experiencia que nosotros tenemos en Guatemala también le puede funcionar para El Salvador, le puede funcionar para Honduras o para Nicaragua y situaciones que ellos tengan también nosotros las podemos implementar debido a que ahora todos estamos enmarcados en las situaciones de seguridad, en las situaciones más que todo de confianza para que la ciudadanía o los ciudadanos puedan vivir libremente y en paz en el lugar donde viven. Esta reunión permitirá el intercambio de experiencias, mejorando con ello la coordinación de información entre las Fuerzas Armadas de la región. La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac está conformada por los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador, siendo un organismo militar instituido para contribuir a la seguridad y el desarrollo de la región centroamericana, a través de la resolución de los problemas comunes entre los países miembros, proporcionando aportes tangibles en la región y el Caribe. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter. Acompáñanos este 25 de noviembre al Teatro Presidente a disfrutar del décimo concierto de gala 2015 denominado Tropicalísimos de El Salvador, donde la banda sinfónica de la Fuerza Armada interpretará grandes temas musicales que te harán pasar una noche inolvidable. Asiste con toda tu familia y amigos a partir de las 7 de la noche. Valor de la entrada, 6 dólares. Te invita, Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA.